Oh Dios misericordioso, agradezco por el don de la vida y por las personas que has colocado en mi camino. Bendice a mi familia y amigos, guarda sus sueños y bríndales tu amor. Que en esta noche tu mano protectora esté sobre ellos y que sientan tu amor que trasciende cualquier distancia. Amén. Oh Dios misericordioso, agradezco por el don de la vida y por las personas que has colocado en mi camino. Bendice a mi familia y amigos, guarda sus sueños y bríndales tu amor. Que en esta noche tu mano protectora esté sobre ellos y que sientan tu amor que trasciende cualquier distancia. Amén. Oh Dios misericordioso, agradezco por el don de la vida y por las personas que has colocado en mi camino. Bendice a mi familia y amigos, guarda sus sueños y bríndales tu amor. Que en esta noche tu mano protectora esté sobre ellos y que sientan tu amor que trasciende cualquier distancia. Amén. Oh Dios misericordioso, agradezco por el don de la vida y por las personas que has colocado en mi camino. Bendice a mi familia y amigos, bendice a mi familia y amigos, guarda sus sueños y bríndales tu amor. Que en esta noche tu mano protectora esté sobre ellos y que sientan tu amor que trasciende cualquier distancia. Amén. Oh Dios misericordioso, agradezco por el don de la vida y por las personas que has colocado en mi camino. Bendice a mi familia y amigos, guarda sus sueños y bríndales tu amor. Que en esta noche tu mano protectora esté sobre ellos y que sientan tu amor que trasciende cualquier distancia. Amén.